Yo le voy a dar un dato, porque hoy por lo menos las brigadas del Ministerio de Salud han dado una información en más de tres meses, dice que se han atendido, estoy hablando de atención médica, a 16.469 personas en las regiones afectadas por los incendios forestales y la humareda. Le estoy hablando de personas que han sido afectadas en Santa Cruz, Beni, Pando y también La Paz. De estas, más de 16.000 atenciones, más de 11.000 se han realizado en Santa Cruz, 3.185 en Beni, 1.598 en Pando y 14 en La Paz, según los datos oficiales. El dato de Pando nos preocupa, porque finalmente muy poco estamos llegando a saber acerca de cómo se está trabajando. Sabemos que todavía la calidad de aire en el departamento de Pando es terrible, terrible. ¿Y a cuántas semanas son? Son más de tres semanas. Y no se sabe mucho tampoco del trabajo que se está haciendo con el fuego y los incendios. A ver, brigadas de salud están en 49 comunidades de los cuatro departamentos para proteger la salud de la población. Las brigadas están bien organizadas, entran cinco días a las zonas afectadas y después son reemplazadas por otro equipo, porque evidentemente no pueden permanecer mucho tiempo. Para una persona, estar ahí con la humareda cerca del fuego es terrible. La enfermedad se les presenta porque, obviamente, como ocurrió con ese jovencito que estaba haciendo de bombero en Santa Cruz, se le ha inflamado el corazón. Bueno, tenemos muchos problemas, conjuntivitis, una de las atenciones, lumbarquias, problemas con las vías respiratorias, en fin. Voy a conversar, por favor, con don Wilson Ávila, que es director departamental del Centro de Operaciones de Emergencias en Beni. ¿Cómo está, señor Ávila? Muy buenas noches. ¿En qué ciudad se encuentra, por favor? Buenas, buenas noches. Bueno, ahorita me encuentro en unas comunidades a la orilla del Río Blanco, ya que se llama Nueva Brema, ahí es una cadena de comunidades. Está San Borjita, está La Soga, está Piedrita, está Nueva Brema. Después cruza el Río Blanco, ya más allá está Buenavista, aquí es al frente de Costa Marca y en el río Itene. Y también estuvimos en Buenavista, ahorita estamos aquí en Nueva Brema, porque los incendios, está también el escondido, el chacolejo, los incendios están graves acá, están graves, la verdad es que todo esto se ha quemado, se sigue quemando, y bueno, estamos batallando, acá nos mandó el señor gobernador, el doctor Alejandro Monsoleta, a pedido de ayuda de las comunidades, y también ha gestionado bomberos, una ayuda que están llegando bomberos de Tarija, están llegando el día de mañana acá también a Nueva Brema, y también tenemos en los bomberos del COE, en su mayoría, están en Riberalta, en su mayoría, ya porque los incendios estaban graves, se ha apagado juego, se ha apagado en 26 de febrero, se ha apagado en Berlín, se ha apagado en Tonichucua, se ha apagado en Villanazaré, pero persisten los incendios. En Bacalí han subido a 300, arriba de 320 focos de calor, tenemos incendios entre Guayaday y Riberalta, y otros donde se han reactivado los incendios que ya los habíamos apagado, es en la provincia de Marván, o sea, en lo que va de Puente San Pablo, todo eso en la provincia de Marván, se han reactivado, ahorita están arriba de 300 también los incendios que hay allá, y también tenemos incendios ahorita también graves en San Ignacio de Mojo, y ha empezado también ya a arder la estación biológica acá en San Borja. Qué lamentable lo que me está indicando. En concreto, ¿cuántos departamentos son los que en este momento están sufriendo por el fuego en el Beni, por favor? Bueno, ahorita tenemos pues nosotros acá 11... Perdón. ¿O cuántas ciudades? Pero le dije cuántos departamentos, no, por favor. ¿Cuántas ciudades están siendo afectadas? Ya, ahorita son 11 los municipios que están afectados, están declarados en desastre. Ya. Ya Puerto, el municipio de Puerto Siles, por ejemplo, se ha quemado todo. Prácticamente quedó el redondo, nomás al menos, en Alejandría, quedó el redondo del pueblito, nomás de la comunidad, el resto, todo se quemó. Todo es carbón. Después también se quemó, se quemó en Vigo, y después eso es Puerto Siles. En el municipio de San Ramón también se quemó, se quemaron unas comunidades de Poyori, se quemaron todo, todas esas pampas. Ya el municipio de San Joaquín también se quemó un desastre. En Agüita, en Itenes, donde tenemos la mayor intensidad de incendio, en Itenes y Marván. Y, lógico, también Bacadíes, ¿no? Pero la mayor intensidad ahorita está en Itenes. Ahorita lo que estamos cuidando es también que no se entre el juego al Parque Agme, ya que eso es en Bellavista, porque ese es prácticamente el pulmón que tenemos ahorita en Bolivia. Es una selva que lleva, son cientos miles de hectáreas. Y ahí no queremos que llegue el juego, ¿no? Porque la verdad llega, ya es un desastre. Ya tenemos experiencia, en 2022 se quemaron ahí miles de hectáreas y la verdad que fue una lucha árdua, ¿no? Y ahorita estamos, el juego está cerca. Señor Ávila, le consulto, ¿se está haciendo trabajo por aire? No, 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 todo es tierra y los lugares, pues no hay camino, no hay camino, son inaccesibles algunos lugares de donde se tiene que caminar harto, ¿no? Se lleva, y el problema es el agua, ¿por qué? Porque si así vamos 20 bomberos con nuestras mochilas de 20 litros en la espalda, allá una vez se vacían, hay que caminar harto para volver a recargar. Donde están los incendios, porque no entra camioneta o bien en moto, los comunarios ayudan mucho, la verdad, y también los comunarios se rajan trabajando, pues, bueno, para que no se vaya a arder su comunidad, ¿no? Qué lamentable, qué lamentable el panorama que usted me está contando, señor Ávila. ¿Qué requieren? Bueno, usted me ha dicho que van a llegar bomberos de este tarija, pero ¿qué ayuda más requieren en este momento? ¿Sabe qué requieren? Nosotros realmente le voy a decir que necesitamos, y ya necesitan, porque los comunarios acá, yo he visto cómo ellos apagan el juego, necesitamos mochilas, necesitamos donaciones de mochilas, estas extintoras de incendios, mochilas forestales, para poder equipar a los comunarios, principalmente, donde las comunidades que donde se dan más los incendios cada año, para que estén preparados, ¿ya? Y eso no podemos contar con esas mochilas, ¿no? Porque la gobernación, usted sabe, carece de recursos, el gobernador hace lo que puede, ya, este, trabajando duro para sacar adelante el departamento, pero recursos no hay, cada vez nos reducen más desde el gobierno central los recursos, entonces, eso necesitamos. Allá, en todas las comunidades donde nosotros vamos a apagar fuego, nos dicen, por favor, déjennos su mochila, ya, por si se reactiva el juego, la apagamos, pero no podemos dejarle las mochilas porque es todo lo que tenemos, y no después ya con qué nosotros vamos a combatir el juego. Entonces, estamos así de comunidad en comunidad y de provincia en provincia. Le agradezco mucho por habernos hablado, por favor, sabemos que está en un lugar lejano, en Nueva Brema, como usted nos ha dicho, pero muy triste este dato, 11 municipios declarados como zonas de desastre. El fuego no da tregua, lo hemos señalado durante todos estos días, y realmente es muy complicado, así como ustedes están luchando, con la necesidad de tener mochilas forestales para los comunarios. Señor Wilson Ávila, muchas gracias por haber conversado con nosotros. De nada, gracias a ustedes. Gracias y fuerza, fuerza, a seguir adelante, esperemos que se pueda ya ayudar tanto a Beni como Pando Santa Cruz desde el aire. Hoy teníamos información de que la humareda era tan grande en Santa Cruz que al final no hemos llegado a confirmar, pero nos dijeron que no estaba pudiendo operar el avión Cisterna. Pero bueno, esa es la realidad que lamentablemente estamos viviendo en el país.